No saben cuánto agradecemos el trabajo que acaba de concluir el doctor Mario Alonso Puss. Doctor, gracias por acompañarnos en Capital Radio y muy buenos días. Buenos días Luis Vicente, muchas gracias por la invitación. Tengo en mis manos el libro que acaba de publicar el doctor Mario Alonso Puss, Resetea tu mente, es el título, descubre lo que eres capaz. Y lo primero, doctor, es que el primer descubrimiento es una sorpresa. Es que creemos que tenemos un cerebro, pero en realidad tenemos dos mentes, nos dice usted. Aquí hay un problema. Sí, bueno no lo digo yo, lo dijo el profesor Sperry y sus descubrimientos le valieron el premio Nobel de Medicina en 1981. Él se dio cuenta de algo verdaderamente sorprendente, yo diría que hasta sobrecogedor, que es que efectivamente, aunque tenemos un único cerebro, en ese cerebro están instaladas dos mentes. Los experimentos de Sperry son absolutamente descomunales. Luego los siguió uno de sus principales colaboradores, el profesor Michael Gazzaniga. Y es así, el problema no es que tengamos dos mentes, eso es maravilloso. El problema es que las dos mentes están en conflicto. Con lo cual, teniendo en cuenta que cada una de las mentes es sumamente poderosa en lo que hace, pues las dos mentes rivalizando, ya podemos imaginarnos hasta qué punto merman nuestra salud, nuestras posibilidades de experimentar bienestar, nuestra creatividad y nuestra felicidad. Quizá, doctor, lo primero que deberíamos intentar explicar de una forma sencilla, ¿por qué tenemos dos mentes y no somos conscientes de ello? Es una grandísima pregunta. Sobre esto no trabajó el doctor Sperry, pero sí han trabajado muchas otras personas a lo largo de la historia. Vamos a ver. Nosotros, cuando somos pequeñitos, es verdad que partimos con un error en la forma de procesar la mente. Y este error, de este error ya se habla hace 5.000 años en uno de los libros más antiguos que se conocen, que es el Bhagavad Gita. En una conversación entre dos personajes, Arjuna y Krishna, se desvela que hay algo en el ser humano que está torcido, es un error. Esto es importante porque también resuena con algunas tradiciones, como la tradición cristiana, donde la palabra pecado significa error, no significa maldad, significa error, procede el tiro con arco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya distintas tradiciones apienciales han encontrado que en el ser humano hay un error en su procesamiento mental. ¿De dónde viene ese error? Eso es muy discutible y es difícil de conocer. ¿Cuál es la consecuencia de ese error? La consecuencia de ese error es que empezamos a vernos, a ver a los demás y a ver al mundo bajo una luz que no corresponde. Es decir, hay una distorsión en nuestra forma de vernos, en nuestra forma de ver a los demás y de ver al mundo. Cuando nacemos esta distorsión no está tan marcada. Lo que ocurre es que culturalmente esa distorsión ha ido aumentando y el entorno cultural hace que esa distorsión cada vez sea mayor. De tal manera que los niños van aprendiendo, por pura imitación, del mundo de los adultos. Entonces, el mundo de los adultos es un mundo muy apegado a lo que marcan los sentidos, a lo que parece que son las cosas. Y no es un mundo que esté especializado en descubrir la profundidad de las cosas, lo que está detrás del velo de las apariencias. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Pues que el ser humano en su interior está llamado a vivir con alegría, vivir con ilusión, vivir con confianza y ser feliz. Pero esos velos, de los que también habla, en este caso, la tradición hindú, le llaman Mara, en algunos lugares le llaman Maya, pero sobre todo Mara, estos velos, de alguna manera, no nos dejan ver lo que hay detrás. Y entonces, vivimos una realidad que tomamos como la única existente cuando en realidad es una imagen muy distorsionada de lo que es. Claro, y esto puede ser que sea lo que nos ocurre cuando, por ejemplo, no nos sentimos capaces de resolver un problema. Cuando a lo mejor, de alguna manera, sí que podríamos hacerlo, pero nos ocurre. Sí, claro que nos ocurre. Y esto es una cosa que yo creo que resuena en todos nosotros. La mayor parte de las veces, cuando nosotros nos miramos, no reconocemos nuestros verdaderos recursos. Reconocemos cómo se han manifestado hasta la fecha esos recursos. Y si esos recursos en el pasado no se manifestaron, pues damos por hecho que no se pueden manifestar. Esto es una alucinación. Una alucinación de la que ya también hablaba, por cierto, Albert Einstein. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros verdaderamente iniciamos ese trabajo interior, ese viaje interior al que invita el libro, vamos reencontrándonos, que quiere decir, volviéndonos a encontrar con nuestra verdadera identidad. Y esa identidad sí tiene muchísimos recursos, muchísimas posibilidades y muchísimas capacidades que desde nuestra razón ordinaria parecen imposibles y parecen absurdos. Es decir, doctor Mario Alonso, pues ¿se pueden despertar esos recursos que no tenemos a nuestra disposición a veces? Sí, de hecho, para mí el arte más bonito es el arte del despertar. Imaginemos, por ejemplo, la diferencia entre un profesor y un verdadero maestro. Un profesor puede enseñar una asignatura a un alumno. Y eso está muy bien y es enormemente meritorio. Un maestro, además de enseñar la asignatura, la forma en la que enseña esa asignatura, la forma en la que se relaciona con el alumno, tiene un poder tan brutal que consigue despertar en ese alumno la confianza en sí mismo y en sus posibilidades. Esa es la diferencia. Por eso están los profesores, que tienen desde luego todo mi reconocimiento, que enseñan una asignatura, y los maestros, que son profesores, es decir, enseñan algo y enseñan además algo todavía más importante, enseñan a vivir. Aunque nos da la impresión, a mí personalmente me da la impresión, al empezar la lectura de su libro, editado por Espasa, por cierto, recomiendo para quien quiera conocerlo más a fondo, que al plantear el reseteo de la mente, usted quiere ir más allá. No solo se trata de despertar unos recursos que no sabemos ni que podríamos tener disponibles, sino algo parecido a cuando se resetea un ordenador, un sistema operativo, que es reequilibrar todo, volver a empezar desde abajo a entender cómo se relacionan estos recursos en nuestra mente y cómo ponerlos a nuestra disposición para resolver esos problemas. Esa es la idea. Sí, yo recuerdo una ocasión que di una conferencia y no parábamos de tener problemas con el tema del ordenador antes de empezar la conferencia. Estaban los técnicos, fantásticos, por cierto, y llegó un momento en que no sabían qué hacer y me dijeron, Mario, vamos a reiniciar el ordenador. Vamos a reiniciarlo. Porque cuando reinicias el ordenador pasan cosas transgüerías. Reiniciamos el ordenador y se arregló todo. ¿Qué quiere decir? Que resetear la mente es poner solución al origen de la mayor parte de los problemas. Y eso sí se puede hacer. Entonces, aunque parezca mentira, todos los problemas están conectados. Todos derivan de una forma de percibirnos a nosotros mismos, de percibir a los demás y de percibir al mundo. Y cuando nosotros reseteamos la mente, cuando nosotros reiniciamos ese metaprograma, entonces el resto de los programas por sí solos se reequilibran. Es así de brutal. Es así de potente. Es muy interesante la forma que usted tiene que trabajar, doctor, porque plantear con esta profundidad científica un desafío tan impresionante como es el de acercar a las personas, la posibilidad de resetear su mente. Veo que ha hecho 49 capítulos cortos para que la lectura sea sencilla. Imagino que es muy disciplinado al plantear esto, buscando que de verdad se entiendan las cosas. Vamos a ver. Este es probablemente el libro más complejo que he escrito, porque en él he buscado compartir lo que conozco de la interacción entre el consciente y el inconsciente y asociarlo con dos mundos que en sí parecen que están totalmente enfrentados. El mundo de la materia, en este caso reflejado por el funcionamiento del cerebro, y el mundo del espíritu, el mundo de la trascendencia. Entonces, lo que he buscado plasmar en el libro es cómo ciertas estructuras cerebrales están conectadas con ciertos programas mentales y que tengamos activos o no esos programas mentales facilitan que podamos tener un impacto a nivel de lo que es el universo. Esto que puede resultar de lo más raro es algo que ha mostrado clarísimamente la física teórica. La física teórica muestra claramente que el observador influye en lo observado. Es decir, que nosotros, a la hora de buscar el éxito, no solamente conseguimos éxito buscándolo, sino fundamentalmente atrayendo ese éxito. Para poder atraer un éxito, para poder atraer éxito, para que nos sucedan cosas más positivas en la vida, necesitamos convertirnos en un observador diferente de la realidad, porque el observador afecta al observado. Entonces, el manejarme en estos tres campos, el campo de la materia, que es el cerebro, el campo de la mente y el campo del espíritu es lo que más me ha costado para poderlo integrar de una forma en la que tenga sentido, en la que pueda ser entendido por cualquier persona y por eso también uno de los elementos que hemos considerado que era bastante importante era incluir dentro del libro dibujos, dibujos para aclarar la conexión entre ciertas estructuras cerebrales y ciertos programas mentales. La verdad es que son muy interesantes los capítulos y la aportación de los dibujos, pues hay muchos casos en los que se ayudan a comprender bastante mejor la potencia de la herramienta del conocimiento porque esa puede ser quizás una de las necesidades más básicas que ahora tenemos los seres humanos en este momento de pandemia de tanto ruido alrededor y es saber utilizar nuestras capacidades para hacer bajar ese tono de ruido, enfocarnos, mirar las cosas de una forma más clara, más clarividente si es posible, más equilibrada. ¿Puede ayudarnos esta manera de resetear el cerebro a salir nadando de esta cantidad de ruido que nos rodea a todos? Sí, sí, por supuesto que sí. De hecho, una de las expresiones de esta desviación de la mente es el ruido mental. Un ruido mental que generalmente tiene varios impactos negativos. El primero es que nos aleja del presente, es decir, no estamos en el aquí y en el ahora con lo cual perdemos información relevante. En segundo lugar, nos lleva al pasado y cuando nos lleva al pasado generalmente es para lamentarnos y nos propulsa al futuro para preocuparnos y realmente la preocupación lo único que consigue es ayudarnos a enfermar. Entonces, una de las cosas que tenemos que conseguir es apaciguar ese ruido mental. Dentro del libro hay como dos dimensiones. Hay una dimensión dirigida a la autoconciencia que es la consciencia si el darme cuenta de que me estoy dando cuenta, ahora me doy cuenta de que estoy en este programa, gracias a mi hemisferio cerebral izquierdo. Esto es un descubrimiento del profesor Sperry. El hemisferio izquierdo es muy importante porque digamos que es como el ayuntamiento. Si el ayuntamiento no te da permiso, tú no puedes construir un edificio. Así de claro. Entonces, primero al ayuntamiento hay que mostrarle algo que tenga sentido. Entonces, hay explicaciones científicas, hay ejemplos para que se entienda que esto no es un absurdo, sino que tiene un sentido. Por otra parte, lo que hacemos en el libro es ampliar el lenguaje, siguiendo un poco el ejemplo del gran filósofo austrohúngaro Wittgenstein que decía los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si queremos expandir nuestro mundo, tenemos que expandir nuestro lenguaje. Entonces, hay una parte del libro que está dirigida directamente al hemisferio izquierdo. Sin embargo, hay una parte del libro que está también dirigida no solo en la meditación final, sino entretejida dentro del libro, está dirigida al hemisferio derecho que es el inconsciente. Porque en el inconsciente es donde sucede la magia cuando yo tomo una actitud contemplativa. Es decir, cuando me recojo, me abro a una quietud y a un silencio que no tiene sentido para el ruido mental. Sin embargo, cuando he conseguido apaciguar ese ruido mental porque el hemisferio izquierdo entiende que aquí hay algo importante, es más fácil tomar esa disposición abierta, curiosa e interesada para que se active el hemisferio derecho. Cuando los dos se unen en el proceso que se llama sincronización hemisférica y que es precioso porque además se puede ver incluso con cambios en las ondas electroencefalográficas, cuando se produce eso, la persona empieza a ver todo bajo una luz distinta. Ve opciones donde antes solo veía imposibilidades. Ve caminos donde antes solo veía muros. Se desbloquea donde antes le parecía imposible bloquearse. Antes se bloqueaba, entonces se desbloquea donde antes se bloqueaba y todo esto que resulta tan extraño solo es extraño bajo una razón, bajo una consciencia limitada. Entonces, el libro anhela ayudar a los lectores a ampliar las dimensiones de su mente. Usted defiende mucho la meditación para alcanzar todo esto, para ayudar en este objetivo. En mi experiencia personal, no solo en lo que he aprendido, sino en mi experiencia personal, los más importantes descubrimientos que he hecho en mi vida, las visiones más profundas que he tenido, siempre han sido en procesos de silencio. ¿Cómo consigue usted ese proceso de silencio? Porque para la mayor parte de nosotros callarnos significa que damos el espacio entero al parloteo de la mente. ¿Cómo logra usted a callarla? A las mientes incluso, sabiendo que ahora hay dos. Eso es uno de los temas más importantes. Vamos a ver. Vamos a imaginarnos que para nosotros en nuestro nivel de conciencia ordinaria solo existieran dos espacios. Un espacio que es el que conocemos el familiar y otro espacio que es un mundo desconocido, incierto, vacío, oscuro, que lo único que nos genera es temor. Voy a poner una analogía. Hace 500 años el mundo conocido pues era lo que las personas de aquella época sabían que era el mundo. El mundo desconocido es lo que estaba más allá de la línea del horizonte. ¿Qué ponían detrás? Una cuestión, un interrogante que va, no ponían un interrogante, ponían un precipicio lleno de monstruos. En los mapas de la época aparecen precipicios llenos de monstruos. No es un interrogante a ver qué hay aquí, no, es un peligro. Entonces, ¿qué nos ocurre? Cuando nosotros cerramos los ojos y entramos en un estado de quietud, la mente se agita más porque la estamos llevando más allá del horizonte y ella cree por esta alteración que tiene de la que habla el Bhagavad Gita, ella cree que más allá de lo conocido está la desaparición, la anulación, la muerte y es todo lo contrario. ¿Qué descubrió Colón y sus valientes navegantes? Descubrieron un nuevo continente. Eso es lo que pasa en estos estados profundos y ampliados de conciencia. que si aguantas esa primera oscuridad sin irte, sin enfadarte, sin asustarte, sino que te mantienes fijo, convencido de que hay algo más que ese supuesto precipicio lleno de monstruos, empieza realmente, y esto es así, lo digo por mi propia experiencia, empieza a revelarse una realidad que era inimaginable previamente, es decir, desafía todo lo que uno había pensado que fuera posible. Y esto genera sobre todo varias cosas. Primero, una enorme paz interior, después una gran alegría, tercero, un enorme entusiasmo y en cuarto lugar, una profundísima confianza. ¿Qué necesitamos en momentos como el actual? Primero, paz interior, por supuesto. En segundo lugar, necesitamos ilusión. ¿Qué más necesitamos? Entusiasmo de que aunque estemos en un mundo incierto, complejo y ambiguo, hay oportunidad. ¿Y qué necesitamos? Confianza para ir a buscarla. ¿Pero es posible, doctor, manejar ese automatismo que todos tenemos, esa caja generadora de sentimientos y emociones, llegar hasta ese punto? Sí, este es un tema muy importante. Algunos maestros míos, maestros orientales, en Zen y en Mindfulness, una de las cosas que dicen es que les sorprende como a los occidentales. Nos sorprende tanto que la mente haya que saber entenderla y dirigirla. Nosotros entendemos muy bien que para aprender un idioma, un idioma nuevo, que no es nuestra lengua materna, tenemos que hacer un esfuerzo, lo entendemos todos. O sea, nadie se cree que en un instante pase de no hablar inglés a hablar inglés, no hablar francés, hablar francés, que nadie se lo cree. Sin embargo, nos creemos que esto de la mente no hay que entrenarlo y no es así. Lo que pasa es que una cosa es entrenar la mente, alinear la mente y otra cosa es querer controlar la mente. Querer controlar la mente es un tremendísimo error. Es como si yo quisiera controlar el viento. Es absurdo, pero si voy en mi pequeño barquito de vela por la mar y hay un viento, yo no puedo controlarlo, pero sí puedo entenderlo y sí puedo alinear mis velas en relación a ese viento y entonces llegar al puerto de destino al que quiero llegar. ¿Qué nos pasa a los seres humanos? Pues que en nuestra arrogancia o despreciamos al viento o queremos considerar que el viento no tiene un impacto en nuestra vida, lo cual es absurdo, o queremos controlarlo. Y claro, ¿qué pasa? Pues que no funciona. Entonces, claro que se puede alinear la mente para que la mente realmente nos ayude y no nos anule. Ahora, pide un entrenamiento, por supuesto que sí. Tiene mucho que ver esto y veo que en el libro lo trata usted en profundidad con estos sistemas de creencias, muchas veces aprendidos y que luego determinan la realidad que vemos o incluso las decisiones que adoptamos. Sí, esto es una de las cosas que a mí más me ha impactado cuando yo he visto cómo me han cambiado las cosas a la hora de quitarme algunas de las creencias que por supuesto yo no sabía que tenía y que estaban alterando por completo la percepción. Es decir, la creencia es algo que lo explicó muy bien el gran filósofo español José Ortega y Gasset. Él decía que las ideas las tenemos en las creencias estamos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la creencia es como un filtro que distorsiona por completo la realidad. Entonces, yo veo en base a lo que creo pero no solamente tiene ese poder de distorsionar la realidad sino que además dado que el observador afecta a lo observado cuando yo creo una cierta realidad empiezo a favorecer que esa realidad se manifieste en mi vida por sorprendente que parezca. Porque no somos no estamos separados del mundo como decía Newton o como decía Descartes. Estamos conectados el mundo interior tiene un impacto directo en el mundo exterior como decía Einstein como decía Niels Bohr como decía David Bohm como decían muchos otros físicos teóricos. Entonces, ¿qué quiere decir? que realmente nosotros estamos viendo una realidad que no es la que es sino la que creemos que es. Esto no tendría más problema si la mayor parte de las creencias no fueran profundamente limitantes. Por eso, cuando una persona se quita esa creencia limitante esa creencia se desvanece empieza a ver de una forma muy diferente las cosas. Sé lo desafiante que es esto pero es así. O sea, voy a poner un ejemplo todavía más gráfico. Vamos a ver. Las mariposas son capaces de ver la luz ultravioleta. De hecho, por eso ellas eligen unas flores y las abejas también. Por eso las abejas y las mariposas eligen unas flores y no eligen otras porque ven unas características en esas flores que nosotros somos incapaces de ver porque ellas sí captan la radiación ultravioleta. Entonces, hay una realidad de radiación ultravioleta de sonidos por debajo de lo que puede captar en hercios el oído humano. Es parte de esa realidad. Pues es lo que nos ocurre cuando nos quitamos algunas de esas creencias limitantes empezamos a ver en las cosas elementos muy importantes y muy útiles que previamente no éramos capaces de ver. Siente usted doctor Alonso Puis el vértigo de lo que está intentando con este libro transformar a muchas personas profundamente? Vamos a ver este es un libro que ha sido para mí enormemente desafiante o sea el poder entender en cierta medida porque esto siempre hay que decirlo con mucha humildad ya que estamos hablando de un campo inmenso entender en cierta medida de qué forma el inconsciente está afectando nuestra forma de vivir ha sido algo que me ha importado durante muchísimos años y finalmente he escrito un libro en este sentido entonces sí tengo el vértigo lógico de bueno propio de hablar de temas que tienen un determinado nivel de calado y que bueno pueden ser recibidos de una forma u otra ahora por encima del vértigo lo que tengo es una profundísima ilusión y la razón es la siguiente hay una parte en el libro que está dedicada al niño herido a todos los traumas a todas las heridas que arrastramos desde la infancia y que están impactando en nuestra vida como adultos creo honestamente ese es mi anhelo esa es mi ilusión de que esos capítulos fundamentalmente esos capítulos les ayuden a muchísimas personas a reencontrarse con su niño con su niña heridos porque ese reencuentro tiene un poder descomunal muchos uno de los expertos en la mente que más me ha influido ha sido Jung Carl Gustav Jung Jung fue el que acuñó el concepto de la sombra luego otra persona que me ha impactado mucho su lectura que es todo lo que tiene que ver con Joseph Campbell con el camino del héroe todo lo que tiene que ver con lidiar con la sombra ¿qué es la sombra? eso que no queremos reconocer en nosotros mismos cuando uno entiende su sombra entiende la conexión con el niño herido y tiene esa disposición a conectar estoy convencido de que puede ayudar a muchísimas personas a superar traumas que arrastran desde pequeñitos que no saben por qué los arrastran y a entender desde otra perspectiva su vida si yo hay algo que anhelo profundamente en este libro lo que más anhelo en este libro es que pueda ayudar a las personas a mejorar su autoestima y a quererse muchísimo más doctor Mario Alonso Puz muchas gracias por su trabajo gracias gracias ¿sabéis que he dedicado muchos años de mi vida a la cirugía 26 años y también a estudiar el cerebro humano que nos pasa y al final te das cuenta de algo muy sencillo pero tremendamente escurridizo es muy sencillo porque es obvio pero tan obvio que lo obviamos y es hasta qué punto la mente humana tiene la capacidad de arruinarte la vida o ofrecerte una vida llena de sentido la mente realmente es un instrumento es un instrumento super sofisticado el ser humano no acaba ni en su cuerpo ni en su mente trasciende va más allá pero la mente es muy sofisticada la mente genera pensamientos los pensamientos generan sentimientos los sentimientos generan emociones que son reacciones del cuerpo y todos sabemos hasta qué punto un hecho a veces lo tomamos de una forma y decimos bueno no pasa nada hay que tomárselo con tranquilidad y seguimos enfocados y hay otras veces que ciertos hechos a lo mejor más insignificantes tienen la capacidad de desequilibrarnos por completo y a todos nos pasa por eso creo que es muy importante entender a nuestro compañero de viaje porque si entendemos cómo funciona si entendemos cómo nos anula o cómo nos ayuda es mucho más factible que podamos utilizarlo a nuestro favor yo sé que ante las circunstancias a veces muy complicadas con las que los seres humanos nos encontramos y sobre todo algunos seres humanos tendemos a creer que todo el problema está fuera tendemos a creer que toda la dificultad está fuera tendemos a sentir la impotencia porque quién soy yo para sentirme capaz ante semejante obstáculo y sin quitar ni mucho menos importancia a la envergadura de ciertos desafíos lo que no podemos es quitarle importancia al papel que nuestra mente juega a la hora de hacer frente a ellos lo que yo tengo a nivel de certeza absoluta pero certeza absoluta sin ningún resquicio de duda es que cada uno de vosotros cada una de vosotras dentro tenéis los recursos que son necesarios para vivir una vida plena lo que pasa es que hemos perdido el camino nos hemos desconectado de nosotros mismos nos hemos quedado con una visión superficial y nos parece que todo lo que hable de nuestro potencial de nuestros recursos son buenas palabras enfocadas a animarnos y no que están atestiguando una realidad que está presente el mindset es una forma de describir el estado de la mente y es lo que está determinando todo os voy a decir por qué nosotros no vemos el mundo nosotros hacemos representaciones internas de nosotros mismos de los demás y del mundo y al final damos mucho más valor a la representación que a la realidad cuántas personas que se creen que no valen y el mundo no para decirles que valen siguen pensando que no valen porque dan más valor a su representación interna a su alucinación particular que al mundo real entonces lo primero que tenemos que entender es este mindset salirnos del instrumento gracias a la conciencia que es capaz de trascender el instrumento que es la mente y decir y hay dos elementos claves primero elemento el alcance ¿qué me puede a mí impulsar para subir al siguiente nivel? ¿qué me puede a mí impulsar? ¿qué puede darme alas para volar? y lo segundo es elemento de profundidad ¿qué me está limitando? es como si fueras un globo aerostático quieres subir quieres viajar a otro lugar necesitas ese fuego ese aire caliente que te impulse pero tienes un lastre entonces al final si el globo no se mueve uno dice no es que mi globo es una chusta mi globo es una patata pero ¿cómo vas a ser una patata el globo si el globo eres tú? ¿cómo puedes considerarte una patata? si eres un ser extraordinario porque crees que como no te mueves este globo es una patata no este globo no se mueve este globo aerostático no se mueve primero porque no hay bastante aire caliente que lo impulse y porque tienes un lastre que pesa demasiado y eso es lo que tenemos que explorar entonces la primera pregunta que es una pregunta onda es ¿qué me está limitando? y vamos a ver yo cuando escucho algunas personas decir ¿sabéis la diferencia muchos vosotros entre una idea y una creencia? lo describió perfectamente Ortega y Gasset que una vez dije los filósofos Ortega y Gasset y se va a hacer con un mijo oiga que era uno y bueno ya ya lo sabía pero en fin Ortega y Gasset único filósofo que dijo las ideas las tenemos en las creencias estamos cuando llego a personas que dicen que es fácil quitarse las creencias profundas yo creo que no saben de lo que hablan porque para empezar no sabes que tienes esa creencia ¿cómo te vas a quitar algo si no sabes que no lo sabes? es un poco sorprendente pero si se han identificado algunas creencias muy profundas que tenemos la mayor parte de los seres humanos que si consigues verlas y empezar a revertirlas tiene un impacto absolutamente transformador en tu vida y vamos a ver algunas de esas creencias que están limitando a una cantidad enorme de seres humanos los tienen amarrados en esta zona donde hace mal tiempo llueve y hay escasez sueñan con una zona de abundancia y prosperidad donde hay un sol donde hay un calor pero consideran que este gap que esta barrera este espacio es absolutamente insuperable entonces ¿qué forma es el astre? ¿qué creencias profundas actuando a nivel inconsciente me limitan a la hora de dar pasos en la vida con confianza con ilusión con serenidad con entusiasmo? la primera la llamo ya directa ante limitación porque estas son creencias disfuncionales por tanto generan siempre siempre limitaciones la limitación 1 es la creencia de que vives en un universo hostil y no en un universo velevolente esto tiene más calado de lo que parece y Einstein habló muchísimo de esto lo que pasa es que Einstein brilló tanto como físico que como metafísico pues la gente no le prestó atención porque esta metafísica suena un poco raro para empezar mira yo he tenido experiencias personales que me han ayudado a verificar que cuando he confiado en la vida cuando sin necesidad de ponerle nombre específico pero he creído que hay algo una inteligencia un amor enormes infinitos que aunque yo no lo entienda por las pruebas que me manda me las manda porque tengo que crecer en un aspecto de mi vida mi vida ha empezado a moverse en una dirección radicalmente distinta unos amigos míos algunos muy conocidos le llaman la vida otros le ponen el nombre dios otros universo otros energía cósmica lo que quieras pero eso de levantarte por la mañana y decir a ver de donde me llueven las bofetadas es un error porque te can de todas partes te can de todas partes y eso lo hace una persona que cree que vive un universo hostil está permanentemente en defensa y esto tiene impactos tremendos en el cerebro baja tu creatividad baja tu imaginación baja tu capacidad de aprender baja tu capacidad de procesar la información de forma rápida luego aunque solo fuera como estrategia independientemente de que fuera verdad o no creer que vives en un universo benevolente es como entrar en una fiesta y pensar que te vas a encontrar gente maja gente agradable y que no todo el mundo va a ser hostil que te va a enjuiciar o te va a criticar entras con otro mood entras con otro ánimo entras con otra actitud la segunda limitación es no saber que el mundo real es mucho más benevolente que el mundo mental esto es una cosa que un día la vi y dije toma ya la representación interna que tienes de ti de los demás y del mundo es mucho más pobre y limitada que la realidad pero hasta que no te des cuenta seguirás dando más valor a la ficción que al mundo real que implicaciones tiene eso muy fácil si yo en mi representación interna atención que vivo como la realidad que la vivo como si fuera la misma realidad y considero que es indiscutible digo esto es demasiado grande para mi nunca exploraré jamás me atreveré jamás saldré de mi zona de confort no preguntaré no indagaré no reflexionaré porque ya he decidido en mi mundo interno como es el mundo y naturalmente el mundo será un reflejo de como sea yo que bonito es lo que decía la gran psicóloga en Nin no vemos el mundo que es vemos el mundo que somos entonces fíate más del mundo real corcho fíate más todos sabemos esa vocecilla no, no no le preguntes al fondo no le interesa pero como que explóralo a lo mejor no le interesa pero explóralo y te darás cuenta que el mundo real es mucho más benevolente que el mundo mental tercera limitación desconocer que nuestros juicios no son la realidad nuestros juicios son la expresión de una percepción profundamente limitada pero para nosotros no hay cosa más amplia que eso ojo con los juicios no estoy hablando desde el punto de vista moral estoy hablando desde el punto de vista de lo que es inteligente y de lo que no lo es ¿cuántas personas a veces nos juzgan sin conocer nuestro contexto lo que nos pasa en ese momento? ¿cuántas veces juzgamos a otros sin saber el contexto lo que pasa? no exploramos no preguntamos la representación interna tiene más peso para nosotros que la misma realidad el foco tiene que estar siempre en ganar nunca en no perder porque donde pongas tu foco vas tú y el foco hay que entrenarlo y el foco no se te puede ir a la cabeza donde el diálogo interno empieza a decirte lo poco que vales lo difícil que es el mundo y que no hay oportunidades para ti porque como te vaya el foco allí no tendrás ninguna oportunidad no porque la vida no te lo ofrezca sino porque tu representación interna se encargará de destruir cualquier oportunidad que aparezca en tu vida está fuera de toda duda que la visualización el uso de la imaginación para proyectar imágenes que te entusiasman imágenes que te ilusionan tienen un impacto en el cerebro Álvaro Pascual Leone es uno de los máximos investigadores en el mundo es profesor de neurología en el hospital donde yo estuve en Boston y es una de las personas que más ha trabajado en este campo como realmente imaginando creas nuevas conexiones a través de la neuroplasticidad no dejemos que la imaginación nos proyecte a un mundo de angustia a un mundo de ruina a un mundo de depresión sino a un mundo de ilusión a un mundo de entusiasmo ya que es instrumento usemoslo a nuestro favor no en contra interpretación ¿cómo vas a interpretar lo que te pasa? aquí es donde ves la diferencia en cómo interpretan los grandes inventores y cómo interpretan los que no son tan grandes el gran inventor cuando algo no le sale bien lo interpreta como una necesidad de probar algo nuevo y aprender de lo que no ha funcionado los que no son tan grandes inventores lo interpretan de otra forma yo no valgo si es que está todo en cómo funciona la mente humana una interpretación que no corresponde al mundo real tiene la capacidad de arruinar tu vida hay personas que se creen que no valen nada porque de pequeño alguien les dijo que no valía y se lo creyeron si lo que ellos dijeron no tiene ningún valor a menos de que tú interpretes que es verdad entonces se hace se hace realidad porque en tu representación interna coge peso coge cuerpo coge esencia lo siguiente los valores vamos a ver voy a decir algo que puede resultar chocante con la sociedad en la que vivimos nuestra sociedad valora el estatus que es un tío muy importante valora el reconocimiento valora el prestigio valora la seguridad y nadie dice que esto no sea valioso pero lo que va a hacer que tu globo suba no son esos valores porque el valor del estatus es muy peligroso porque si lo que te importa es tu estatus no te vas a arriesgar a hacer algo nuevo no sea que pierdas estatus si lo que más te importa es el reconocimiento que pasa si pruebas algo nuevo y sale mal bajará el reconocimiento si lo que más te importa es la seguridad que pasa si sales de tu zona de confort que estás en un territorio inseguro ojo con estos valores no digo que no sean importantes pero ponlos de copiloto que no sean el piloto que no sean quien lleve el coche que te digan de vez en cuando como decía Carlos Moya Carlos Aiz decía ojo no sé qué por ahí curva no sé qué está muy bien pero que no sea el piloto oye ojo sé sensato muy bien pero es que como lleves tú el volante es que tengo aversión al riesgo y la aversión al riesgo es también la aversión al éxito ¿qué valores entiendo que pueden impulsarnos? el primer valor es el valor de descubrir cosas nuevas el valor de crecer el valor de evolucionar y el valor de contribuir tú ten en cuenta que el hecho de que tú crezcas en la vida que tú mejores como ser humano no solo te afecta a ti afecta a tu familia y afecta a la sociedad porque cuando ven que tú puedes que tú crees en ti y en tus posibilidades estás animando a otros seres humanos también a avanzar todos tenemos una enorme responsabilidad en este sentido tres cosas para transformar nuestra experiencia vital primero inspiración si no tienes algo que te inspire y os voy a decir una cosa Michelangelo Bonarotti probablemente el mejor esculto de la historia dijo la mayor desgracia de un ser humano es apuntar bajo y que le vaya bien tremendo si tu sueño no es lo suficientemente grande como para que te dé miedo ese sueño no es de tu altura tienes que dar la oportunidad al universo de que actúe y para eso tu sueño tiene que ser lo suficientemente grande como para que te dé miedo no estamos hablando de insensatez estamos hablando de confianza segundo tienes que tener la convicción de que si bien tú no lo puedes hacer todo obviamente si puedes hacer algunas cosas porque si ves la posibilidad del sueño como algo enorme pero inaccesible para ti eso es la receta ideal para la frustración pero si dices yo confío en un universo benevolente yo creo que la realidad es mucho más bondadosa que mi representación interna yo quiero verme movido por valores como el crecimiento la evolución y la contribución y voy a hacer lo que pueda con lo que tengo donde estoy empezarás a observar cambios muy profundos e inesperados y sorprendentes en tu vida la convicción tiene que ir seguido de un entrenamiento pero sabes por qué porque si no entrenas no verificas claro aquí no se trata de creerse nada no yo me voy a creer esto que ha dicho Mario o sea que aquí no hay que creerse nada lo que hay que hacer es verificarlo si algo que antes no podías hacer ahora si lo puedes hacer es igual que te digan si es verdad o no tú ya lo has verificado el entrenamiento es importante porque es lo que necesitamos para verificar en la inspiración entretente jugando amablemente con estas preguntas y si fuera posible ¿cómo cambiaría mi vida? y si fuera posible esto ¿cómo cambiaré mi vida? enfócate en ¿cómo cambiaría tu vida? no en ¿cómo lo hago? ¿cómo cambiaré? mira tienes que encender el fueguecillo del globo aerostático hay personas que van por ahí y le dicen ¿qué esperar del día? yo que pase pero ¿cómo se va a elevar un globo aerostático con esa energía? ¿cómo se va a elevar el globo aerostático? no pidamos imposibles convicción tú vales vamos a ver a mí no es que me guste especialmente Jean Paul Sartre pero Jean Paul Sartre dice yo soy como tú me miras para nada yo me creo que soy como tú me miras si tú me miras como si fuera valioso me creo valioso y si me miras como si yo no fuera valioso no me creo valioso esto desde mi punto de vista Jean Paul Sartre y muy en línea con su pensamiento es una forma superficial de verlo es como normalmente nosotros actuamos yo veo un sitio me valoran y digo yo valgo otro sitio no me valoran y digo no valgo y así voy apegándome o rechazando unas zonas vamos a ver tú vales punto pelota tú vales punto pelota que lo vean o no no es cuestión de tu valor es cuestión de su vista ¿me entendéis? es que si tú sabes que vales ya no te importa tanto como te miren no digo que sea indiferente quiero decir que no determine tu sentir y tu actuar tú vales punto no es yo valgo un montón yo valgo más que otro tú vales yo valgo punto y por supuesto tú vales él vale ella vale ellos valen fundamental convicción busca como los que saben que van a encontrar mirad hay dos tipos de búsqueda ¿estás buscando? sí pero sé que es difícil esto ya vamos que te acuerdas no tiene nada que ver el mundo real tiene una tendencia de ofrecernos no lo que queremos sino lo que esperamos que suceda si tú esperas que las cosas no te vayan bien aunque aparentemente quieras que te vayan bien no te irán bien espera que te vayan bien pero la palabra esperar tiene que ver con paciencia ¿qué es paciencia? adaptarse al ritmo natural de las cosas cuando tú esperas como los que saben que van a encontrar te mueves de otra manera con otra dinámica con otra energía y llega un momento en que tienes cuando estás en tu zona de confort por eso digo que tienes que estar la leña seca cuando llega un momento y dices estoy harto de estar harto ¿sabéis ese punto? porque mientras estés solo un poco ¿qué tal estás? un poquito harto la leña está húmeda eso no va tienes que estar harto harta de estar harto de estar harta por algunas cosas y en ese momento el fuego el calor el aire empieza a mover el globo aerostático porque cuesta mucho salir de la zona de confort porque la mente es poderosa y nos hace pensar que fuera de la zona de confort que hay muerte mentira hay vida todo crecimiento está fuera de la zona de confort disciplina el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo tú explora la vida de cualquier persona que haya tenido éxito a tu alrededor tienes que ir a uno de los grandes de la historia y te darás cuenta que esa persona que para ti es una referencia de éxito fue un fracasado que nunca se dio por vencido entonces vamos a ver cómo interpretamos las cosas píctaco de mitilene uno de los siete sabios de Grecia si en Grecia que eran para mí todos sabios había siete que eran más sabios hay que entender qué dijo este tío y este tío dijo la oportunidad es una puerta que te abre a infinitas posibilidades este amigo mío que vive en Estados Unidos y que me contó lo del camarero me habló de una persona que le dijo me gustaría trabajar para usted un mes gratis y si usted cree que yo trabajo bien le pediría que me recomendara algunos de sus amigos le parece bien o sí el tío trabajó tan bien que pensáis que le recomendó a alguno de sus amigos se lo quedó él ¿quién hace eso? poca gente porque la mente nos dice no sé qué esto no sé qué y entonces quedamos enrollados atrapados en ese nudo gordiano por eso cuando Alejandro Magno se encontró con el rey que le decía que se quedaría con su reino o él con el suyo si era capaz o no de separar el nudo gordiano que hizo Alejandro Magno coge el espadero y lo partió entre dos dijo tu reina es mío ya está o sea la mente humana no hay que discutir con ella lo que hay que saber es enfocarte tener claro tus valores usar tu imaginación a tu favor usar tu cuerpo interpretar las cosas de forma que te ayude no de forma que te anule mantente firme como una montaña en la convicción de que antes o después vas a encontrar una nueva oportunidad tú vete a ver una montaña y ya verás como la montaña se mantiene igual de firme en el verano en el otoño en la primavera y en el invierno no verás que llega el invierno y la montaña se arruda y el verano y la montaña se expande la montaña mantiene su ecuanimidad igual que tú y la montaña y la montaña